Bueno gente, como muchos de ustedes ya sabrán, hoy se cumplen 71 años del nacimiento de Nesdios, quien por desgracia en el 2010, luego de 60 años de bendecirnos con su presencia, y tras perdonar todos nuestros pecados, ascendió a los cielos para ocupar un lugar a la derecha del Padre. Y aunque Nesdios hace rato dejó de ser carne para guiarnos desde el más allá, y hoy desde su trono alado se limita a recibir noticias de la condena de su amigo Lázaro y el panorama sombrío de su morocha preferida, en múltiples sentidos aún continúa más vivo que nunca. Lo cual en gran parte es gracias al trabajo de mistificación realizado por sus militantes. Y es que en algún punto el gobierno de Néstor simboliza para los kirchneristas como una especie de panacea o años dorados del kirchnerismo, donde quedó en evidencia todo lo puro y maravilloso del modelo, antes de que por motivos que no logran cuadrar del todo, pero que 11 de cada 10 veces resuelven con un aperomacri, de viniera en esta bosta tercer mundista, donde mientras con una mano militan la superioridad nutricional de los garbanzos, con la otra googlean con más ganas que nosotros destinos europeos a los cuales emigrar en unas vacaciones eternas. En consecuencia, la idea de este video, en línea con la máxima de moda de cuestionarlo todo, es de construir un poco la mitología popular que rodea la presidencia de Néstor, para entender mejor por qué los años de su gobierno fueron los años en los cuales se plantó la semilla de algunas problemáticas, que aunque en aquel entonces invisibles, hoy padecemos todos, y por qué los indicadores tan positivos a los cuales se remiten sus militantes, en gran parte fueron el producto de circunstancias atípicamente favorables. En definitiva, ¿por qué Néstor fue tan afortunado? En este sentido, lo primero que se señala cuando se habla del gobierno de Néstor, es el crecimiento de la economía a tasas chinas. Y sí, en efecto se creció a tasas muy altas. Pero así como aprobar un examen no garantiza que hayas estudiado o hacer un gol que lo hayas precedido a una buena jugada individual, acá hay que preguntarse si el mérito realmente fue del gobierno o de alguien o algo más. Máxime siendo que al gobierno de Néstor le sucedieron dos de Cristina y un año de Alberto, y nunca más volvió a suceder lo mismo. Y es que si el mérito realmente es de un modelo, entonces es imposible no preguntarse por qué simplemente no se continuó haciendo lo mismo y listo. En consecuencia, a no ser que se argumente que el kirchnerismo eligió voluntariamente hacer las cosas mal, significa que la respuesta debe pasar por el contexto, y por ende allí debe colocarse la lupa. Y cuando uno lo hace, empieza a encontrarse con piezas que permiten resolver el rompecabezas. A saber, 1. El rebote. Esto es importante por partida doble. Por un lado porque nos ayuda a entender lo sucedido, y por otro porque nos va a ayudar a entender lo que con seguridad va a suceder este 2021. Para entenderlo, primero hay que entender que el PBI es la sumatoria de los bienes y servicios producidos por una economía durante un periodo, y segundo que las economías operan dentro de lo que los economistas denominan frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción es el límite de lo que se puede producir en función de los recursos con los cuales se cuenta. Ejemplo, en los herederos de Alberti somos dos personas trabajando por escribir los guiones y editar los videos. En consecuencia, lo máximo que podemos producir es un video por día. Si uno de nosotros se tomara una semana de vacaciones, la frontera seguiría siendo la misma, pero en los hechos operaríamos por debajo. ¿Por qué? Porque el recurso seguiría estando. Por ende, nuestro potencial seguiría siendo el mismo, pero en los hechos no podríamos producir tanto. Tendríamos recursos desempleados. Esto mismo sucedía con Argentina cuando asumió Néstor. Lo bueno de encontrar una economía que viene de una recesión es que tiene muchos recursos desempleados. Y si las condiciones están dadas, es cuestión de esperar a que se reubiquen para que la economía crezca. Es decir, para que se produzca más. En el ejemplo de LHDA, es cuestión de que Luchi vuelva de las vacaciones para que se duplique nuestra productividad y nuestro PBI crezca un 100% sin más dificultad que esa. Néstor encontró una coyuntura así, con empresas cerradas, máquinas apagadas, gente en la calle y se benefició de su reinserción paulatina en la economía. Y a esto se le denomina rebote. Pero los rebotes son coyunturales y en cuanto los recursos vuelven a estar empleados, el rebote se acaba y crecer se vuelve más complejo. Ahora bien, ¿por qué el rebote se dio en ese momento y no en otro? Pasemos al punto 2. Dos, la mega devaluación de Dualde. A la asunción de Dualde el 1 de enero del 2002 le siguió la salida de la convertibilidad. Esta a su vez permitió que se llevara a cabo una mega devaluación que abarotó absolutamente todo en pesos. A modo de repaso, una devaluación permite que quien tiene dólares pueda cambiarlos por más pesos. Y como los precios en pesos tardan en aumentar, en el mientras tanto aquel que tiene dólares se encuentra con que la plata le rinde más. Y dentro de los precios que más tardan en ajustarse hacia arriba tenemos los salarios. Así es que el salario real durante el 2012 se derrumbó totalmente y tardaría en recuperarse. Esto, aunque significó una transferencia de recursos enorme de la clase trabajadora hasta los sectores más pudientes, volvió mucho más rentables las inversiones. Por ejemplo, si un sueldo de 900 pesos se equivalía a 900 dólares en 2001, para la asunción de Néstor, ese mismo sueldo equivalía a 300. En otras palabras, por el precio de un empleado, podías emplear a 3. Este fenómeno permite explicar tanto el crecimiento económico inicial como la caída del desempleo. No obstante, sería cuestión de que los salarios volvieran a su nivel de la década del 90 para que este efecto comenzara a agotarse. Y digo volver al nivel de los 90, porque aunque sea un tema que no se toque mucho en clases, ni en ningún lado, Néstor cerraría su mandato con un salario promedio en dólares sensiblemente menor al de la década de los 90, como pueden observar en este informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino que les dejamos en la descripción. Lo mismo sucedería con el PBI per cápita, que recién en el año 2008, según el Banco Mundial, alcanzaría los niveles de 1998. Pero bueno, al peronista que gobernaba en aquel entonces lo recuerdan con bastante menos cariño. Y como si estas circunstancias extraordinarias en el frente interno no fueran suficientes, cuando uno observa al mundo se encuentra con que Néstor también estuvo en el lugar justo en el momento justo. La gran prueba de ello sería la entrada masiva de dólares al país como consecuencia de los precios extraordinarios de los commodities, especialmente de la soja, y su consecuente impacto en los términos de intercambio. Esta tendencia, que continuaría acentuándose durante el gobierno de Cristina, permitiría financiar todo tipo de programas que el gobierno se propusiera, desde notebooks hasta el fútbol para todos, pasando incluso por un programa que acusaba a Alberto Fernández de ser un lobista de las corporaciones y al dinosaurio Barney de haber sido cómplice de la dictadura. Esto permitiría al gobierno no solo atender gastos internos, sino además al dar buena parte de la deuda externa contraída durante la década anterior. A su vez, permitiría explicar tanto el famoso superávit comercial, o sea, las diferencias entre las exportaciones y las importaciones, como el otro, el fiscal. Y si bien el superávit fiscal se sostendría hasta el primer año de gestión de la morocha, ya durante la gestión de Néstor se observaría el huevo de la serpiente que más tarde se lo devoraría. ¿Y por qué? Por el mal endémico que atraviesa la historia política argentina y que Néstor como buen político no pudo evitar. La pasión denodada por el gasto público. Y si bien, nuevamente esto se profundizaría durante el gobierno de Cristina, ya comienza a evidenciarse la tendencia durante el de Néstor. Y de la mano del aumento del gasto público vinieron los males de siempre. El aumento de la presión tributaria y el aumento de la emisión monetaria con su consecuente aumento de la inflación. Ahora bien, en este caso, Néstor también fue afortunado. ¿Por qué? Porque por un lado, al partir de un gasto público mucho más bajo del que tenemos hoy, aproximadamente 23% del PBI en aquel momento, contra más o menos 42% del PBI para el año que Cristina deja al gobierno, tuvo mucho más margen para aumentarlo sin que se encendieran las alarmas. Y exactamente lo mismo vale para la presión tributaria, que también aumentó pero que en aquel momento será mucho menor a la actual. Y esta misma lógica se aplica para la emisión monetaria y la inflación. En este sentido, Néstor asumió su presidencia en el 2003 con 3.7 puntos de inflación y la dejó con 8.5 según el INDEC. Para aquel entonces ya intervenido por enviados del oficialismo y con bastante más según estimaciones privadas. Es decir, en el mejor de los casos la duplicó y en el peor la multiplicó por valores mayores. Ojo, que no los engañen los valores absolutos. La inflación todavía era poca pero lo importante no es su magnitud absoluta sino el ritmo al cual creció. Y su crecimiento fue vertiginoso aunque hoy no se lo recuerde por lo bajo del punto de partida. Nuevamente, acá también tuvo suerte. En síntesis, si bien cuando uno observa los cuatro años de la gestión de Néstor parecen confluir todo tipo de indicadores positivos crecimiento del PBI, inflación de un dígito, superávit fiscal y comercial, disminución de la deuda externa, entre otros, cuando uno hace un doble clic entiende por qué los resultados no se replicaron ni durante los ocho años de gobierno de Cristina ni durante lo que va del gobierno de Alberto. Como mencionamos al principio, si la cuestión simplemente pasara por la voluntad de imponer un modelo de presunta justicia social, entonces el 2015 debiera haberse cerrado con indicadores muchísimo más positivos que los del 2003. La tendencia, no obstante, fue justamente la opuesta, la de un avance escalonado pero incesante del deterioro de la calidad de vida y ni hablar lo que nos toca vivir hoy. Sí, ya sé, ah pero Macri, está bien, pero si realmente la fórmula del éxito dependiera de hacer exactamente lo mismo que hizo Néstor, entonces no se entiende por qué siendo que durante 14 de los últimos 18 años tuvimos la fortuna de vivir con gobiernos de allegados suyos, las cosas parecen estar cada vez peor y no mejor. Especialmente siendo que Néstor pudo alcanzar los objetivos de manera tan rápida y efectiva. ¿Acaso Cristina no se podía levantar por la mañana mientras Néstor aún vivía y consultarle cuál era el truco? Y si realmente el mérito es del modelo y es tan sencillo como eso, ¿por qué se lo dejó de aplicar? ¿Acaso Cristina decidió deliberadamente autoboycotearse? ¿Y Alberto? ¿Acaso le gusta que le insulten? En fin, son preguntas que parecerían no tener respuesta o al menos aún no tenemos la suerte de encontrarlas. Lo que queda claro al menos para nosotros es que el que sí tuvo suerte y mucha fue Néstor y en algún punto todavía la tiene. Porque hoy no le toca convivir con su propio Frankenstein. Nosotros desgraciadamente sí. Pero bueno, ojalá tenga un feliz cumpleaños. Nos vemos la próxima. Chau chau. Bueno gente, eso es todo por hoy. Los invitamos a dejar un me gusta, un comentario, compartir el video y si quieren aportar pueden hacerlo a través de Patreon en el Mercado Pago. Chau chau. Un liberal odia la deuda Un liberal Un liberal ahorra lo que ingresa Un liberal